Que vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo Abajo del todo Lo que ya está arriba, se va a quedar arriba Pero el resto lo vamos a ir bajando ¿Y qué tal llevas el server, tío? Que Que no volví a saber nada Desde la última vez que hablamos ¿Sí? Más o menos sabes cuando Me estoy quedando calvo Mucho estrés, ¿o qué? Me imagino Esa gente diciéndote exactamente lo mismo Que te acabo de decir yo ¿Cuándo tienes peso a abrirlo? ¿O qué? Yo en mi caso Pregunto sobre todo Para cuadrar fechas y tal Porque sí que Me molaría aunque sea Pasarme por ahí una temporadilla A ver qué tal todo Sobre todo lo segundo, creo Porque yo he tenido peña Que se ha dedicado a esto Y se han dejado una pasta Sí, pero los problemas están en todos los proyectos O sea En ese aspecto Si vas a hacer un proyecto Sabes que vas a tener cientos De problemas Si es Es crear un canal de YouTube Por ejemplo Y ya eso acarrea Muchos Muchos problemas Pues imagínate hacer un proyecto Que va a conllevar En un caso hipotético Un negocio Sabes A más bien corto plazo Es lo que se suele esperar Para rentabilizar Rentabilizar lo máximo posible Lo antes posible Básicamente Básicamente Yo por eso Muchas veces Prefiero meterme en proyectos De otra gente Más que hacer uno propio Porque Uno No soy de gastar mucho Y un proyecto así Gasta mucho Y Y Y mi organización No podría darse Con un Con un equipo Por como soy yo No No me puedo organizar Yo nunca Con Con un equipo Se me fue de las manos Con la inversión Eso es un Problema muy tocho Ten cuidado Ten cuidado O sea Nunca gastes algo Que no Que Que no vayas a Recuperar Ya a partir de que Vayas recuperando Ve metiendo más cosas Sabes Otra cosa es Que Que sea un proyecto De vida Lo que te has pensado Algo que Se vaya a quedar Quizá no por siempre Pero Entiendes No Si pues Reza Todo lo que sepas Para que El sistema De servidores En roleplay De De GTA 6 Se parezca Mínimamente Al de Al de Phaizen Para Para poder Recuperar Yo lo invertí Sabiendo que No lo recuperaría Vale Bueno Si Lo has invertido Ya con ese pensamiento Esto hace guay No No tiene por qué Porque Al final 5M es de Rockstar Y Rockstar De hecho Son muy propensos A reutilizar cosas En En el tema De programación Son muy dados Hacerlo así Por eso te digo O sea Es más propenso A que Le dé La pereza Como digo yo Y Y Reutilizar Mucha parte Sí No Eso está claro Pero eso siempre A ver No todos Pero Hay Hay Muchos 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 Recursos Que Que Siguen Sirviendo Incluso Desde Desde El Este De San Andreas En Phaizen Para que tengas La idea Por eso te lo digo Hostia Es que Lo primero Que tienes que hacer Cuando haces Algo así Es Hacer Medir Medir Gastos Más que nada Para que no te quedes En la calle Ayuntamiento Wiltool Aquí está No 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 Ya, pero la pasión no paga facturas, cabrón. ¿Qué cojones es? Bueno, no es igual. O sea, si yo soy el primero que te entiende, pero... Yo te digo eso, ten cuidado. ¿Esto qué es? Carmesina. Vale. Ah, bueno, sí. ¿Tú de qué trabajabas a todo esto? Que creo que no te lo he preguntado nunca. Creo. No, no. Ah, pues mira tú No, esto es lo que tengo que guardar No, está bien, no está bien Luego estoy yo que O sea, estoy bonito yo para hablar de Aunque sea tú tal, no hagas tal Yo que Twitch y YouTube es un pozo de dinero Estoy bonito yo para hablar Un claro consejo de que para mí no tengo O sea, me he caído la puta Me lo creo, me lo creo perfectamente No, 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 no Por eso te digo O sea, le daré un tiempo decente Un poco como con todo lo que he hecho Yo es que soy muy regular con el tema del roleplay Suelo hacer temporadas de dos meses Dos meses y medio ¿Sabes? Para no quemarme más que nada Porque yo ya he hecho temporadas de un año Y he abandonado el role por mucho más tiempo de un año Así que ahora mismo estoy haciendo eso Temporadas de dos meses Dos meses y medio Lo dejo, vuelvo Depende del servidor Ya no puedo volver a ese servidor Porque jaja A lo mejor está en un proyecto Y al echarme me tenían que hacer de K Lo tengo pendiente De hecho Solo que como Como ahora estaba en el servidor Este rollo cyberpunk Pues dije Voy a dejarle trabajar Que vaya haciendo Sus cosas ¡Voy! 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 Pero... Pero es eso Sí No tengo problema Ahora Que he cambiado el horario Y corto a las 6 de la tarde Tengo toda la noche libre Y... Y parte la tarde Si no estoy haciendo nada Te puedo mandar un mensajito o algo Sin ningún problema Vale Por eso quiero hablar contigo Para ver como lo tienes gestionado Según que cosas Aunque lo más probable Ahora he hecho de delincuente Lo más probable Es que hagas lo que te dije O investigador privado O por parte policial Para dar un poco de chance A la policía Con el tema de investigación Que suele estar... O sea La gente suele estar muy... O limitado O que no sabe Directamente Que suele estar muy... Que suele estar muy... Que suele estar muy... Que suele estar muy... Que suele estar... A la policía Cuilar Y m Porque en verdad, piénsalo Dime un solo servidor En el que la policía realmente Tenga bien hecho El tema de investigaciones Uno Porque yo Porque yo he estado en Muchos y en ninguno Me da cierta rabia Me da mucha curiosidad Si no se puede decir en directo Me lo puedes pasar por disco o algo Ha dado mucha curiosidad Hijo de puta Hostia, eso Con el móvil ¿Vale? Con el script del móvil Del iPhone Puedes entrar en Safari Y en Safari tienes un Un Emulador de Windows De Windows antiguos ¿Sabes? Ah En 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 el El script del móvil De Del iPhone En el Safari Tienes Un Emulador De Windows antiguos Y ahí puedes jugar a un montón de cosas Y en Y en Sadu Punk Que es el servidor este Donde estaba roleando antes Em Más de uno Nos poníamos a jugar a Agario Porque como todos Técnicamente Estábamos Desde el mismo servidor Nos metían a todos En el En la misma partida Era la hostia Tío Así que si Si haces eso Va a ser la polla Técnicamente 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 ¡Gracias!